Una tonelada y media de pólvora fue incautada por la Policía del Valle en operativos realizados en Palmira y Dagua. Importante la labor que han ejecutado los hombres y los funcionarios policiales en el Valle del Cauca, estamos hablando de más de una tonelada y media de pólvora, principalmente en los municipios de Palmira y Dagua. En el municipio de Palmira se logra allí, mediante registro de los funcionarios del cuadrante de policía, la ubicación de un vehículo donde se logra la incautación de una tonelada entre voladores, pitos, lo que se conoce como estrellitas, se conoce diversidad en esos elementos pirotécnicos. En el municipio de Dagua también a través de encomiendas se logra la incautación de media tonelada específicamente entre voladores y volcanes. Se colocan a disposición de la autoridad competente para su ejecutiva destrucción controlada. El comandante de la Policía Valle, coronel Mariano Botero Coy, señaló que la policía ha trabajado arduamente para descubrir aquellas polvorerías que en ocasiones son escondidas en algunos municipios. Se conocen a través de los municipios que precisamente aún mantienen en su parte rural, esos podríamos llamar polvorerías artesanales. Allí han bajado, las han dispuesto y las han ocultado, pero más sin embargo ahí hemos sido contundentes y por eso se ha logrado y eso es un importante resultado. Asimismo, la Policía Valle viene adelantando operativos en las diferentes vías del departamento para evitar que la pólvora sea enviada mediante encomiendas a través de vehículos de servicio público. Encontramos nosotros que allí las envían a través de encomienda, originando un riesgo para estas empresas de servicio. Allí estamos haciendo unas importantes estrategias de control a fin de evitar que esto pase a mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!